¿Qué significa la fórmula para que esto se repita? ¿Qué es la misma comunidad? ¿Qué servicios tenemos a nuestro favor? Y sobre todo, ¿qué expectativas tenemos de crecimiento? Yo creo que dentro de todo eso, Guaynos está viviendo una situación que es la adecuada para empezar a crecer como debe de ser. Y sabemos del tema del valle, sabemos el tema del puerto, sabemos el tema de la industria, sabemos de la pesca, sabemos del turismo. ¿Quién es el que debe de abanderar todas esas luchas que tenemos que iniciar? Yo considero que en el PRI es donde tenemos a las personas más capacitadas, yo considero que en el PRI es donde no estamos con improvisamientos. Aquí vamos a trabajar, nada improvisado, todo bien planeado, todo bien estructurado para lograr lo que los guaymenses queremos, que es mejor calidad de vida.